Mi nombre es Yanela Carolina Cuencauele y seguí ingeniería química. Mi experiencia a lo largo de estos cinco años fue increíble realmente, más allá de poder conocer a buenas personas, a mis compañeros, a ser amigos. Yo creo que la Universidad Técnica Particular de Aloja cuenta con excelentes profesionales, excelentes docentes, que me han ayudado mucho más a ampliar mis conocimientos y sobre todo a ampliar mi visión hacia cómo poder ocuparme luego de graduarme. Yo realicé mi tesis en el laboratorio de aceites esenciales, el tema fue disminución de carga bacteriana en agua residual mediante el uso de aceites esenciales. La envié al Congreso Latinoamericano del 2018, que fue en Argentina, en Buenos Aires, Argentina y bueno, tuve una mención de honor por eso y estoy muy feliz porque más allá de poder conocer otra cultura, pude impartir mis conocimientos y también absorber los conocimientos de mis demás compañeros y de los demás ponentes de sus proyectos. Recomiendo totalmente la Universidad Técnica Particular de Aloja, no solamente porque te da la apertura a que puedas disfrutar de un buen campus estructurado, sino también de conocimientos de personas que tienen mucha preparación. Además, también puedes contar con becas, también puedes contar con el apoyo de muchos grupos como es gestión cultural para que puedas involucrarte en cualquiera de los campos de arte que hay como teatro, baile, danza, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!